Un ritual matutino que suelo realizar cada día cuando llego al taller es arreglar las pinturas, rellenar los frascos, ordenar y en pleno silencio, mientras todos duermen, me siento con mi café, ya en mano, claro, a revisar lo que haré en el día. Ahora estoy haciendo todos los bordes de los papeles. Estos bordes los hago desde hace muchos años. Es una especie de meditación previa antes de hacer cualquier dibujo. Es como medio obsesivo, es medio raro, pero me relaja, me deja en silencio absoluto. No pienso ni siquiera en lo que voy a pintar en medio de ellos. Aunque probablemente voy siguiendo un hilo de lo que vengo haciendo, para luego construir el libro que voy haciendo. Desde muy pequeña hacía estas formas. Son como un movimiento que va y viene, como la respiración misma. e intento seguirla, o sea, la respiración, concentrándome en ella. Después les voy poniendo líneas y así voy construyendo el marco apropiado para luego pintar alguna imagen. Bueno, cuando nos vemos en el próximo vídeo, Cuando me siento estresada o con alguna preocupación, esto me relaja. Y suelo salir del estrés. Es una cosa que me deja como en el vacío, como que no pienso, no pienso en nada. Y bueno, me gusta ir acumulando los papeles así, con sus bordes. Para que cuando esté en proceso ya de dibujar una imagen, ya tengan marcados varios papeles. Es una preparación, parte de la metamorfosis que voy buscando. Y además, pues, pone detalles a la obra, cuando ya el dibujo queda completo. Me entretiene. Me gusta hacerlos, no sé. Es una obsesión, quizás. Pero es parte, es como la misma, una meditación. Una meditación que hago previo a cualquier cosa. Lo hago como un ritual matutino realmente. Bueno, a veces también puede ocurrir el ritual en la tarde, a medianoche. Eso depende. No, tampoco hay una cosa fija. Pero en las mañanas siempre suelo hacerlo. No, 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 no. No, 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 no. Entonces, me gusta ir. No, 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 no. Amén. Amén. Amén.